Para hoy, vamos con una de mis recetas favoritas, múltiples variaciones, ya la hemos hecho aquí en el programa y lo que hemos ido variando siempre es tal vez la masa la hemos ido cambiando y también el relleno, pero sin duda alguna de todas ellas siempre queda delicioso. Y ajá, chef, ¿y de qué nos están hablando? Me va a decir. Vamos a hacer nada más y nada menos que un delicioso quiche con hojas de mostaza y espinaca. Esto yo les voy a ir indicando, si en dado caso no tienen espinacas, ¿qué colocarles? Si en dado caso no tienen hojas de mostaza, ¿qué indicar? ¿Qué podríamos utilizar? Déjenme contarles también que las hojas de mostaza vienen del jardín del chef. Lo increíble de las hojas de mostaza son altísimas en fibra, contienen mucho más proteína, minerales, lengua traba, traba lengua, como dice Vicky, minerales, vitaminas y todo que las espinacas. Así que estamos hablando de superalimentos y esto en enero es lo que viene y va muy fuerte, legumbres, hojas y todo para acompañar y hacer de esto un mes mucho más saludable. Como segunda receta, no les voy a contar mucho, nada más que les voy a decir que es un smoothie de proteína. Les voy a dar los ingredientes y después les voy a contar la historia detrás de este smoothie. Si usted está en régimen de ejercicio, si está en régimen de dieta, si no le dio tiempo para hacer desayuno, este smoothie es lo indicado, ya verán por qué. Pero antes de eso, listos con lápiz y libretita que nos vamos con los ingredientes del día de hoy. Para nuestro quiche de mostaza y espinacas ocupamos un huevo, dos cucharadas de agua helada, una cucharadita de sal, una taza y media de harina todo uso, una barra de mantequilla fría en cubos, seis huevos, una taza de quesillo en cubos medianos, una taza de queso ahumado rallado, dos tazas de espinaca, dos tazas de mostaza, sal y pimienta, cantidad necesaria. Para nuestro smoothie de proteína ocupamos dos claras de huevo, dos bananos, un cuarto de semillas de marañón, un cuarto de semillas de almendra, tres cucharadas de semillas de chía, dos tazas de leche de soya. ¿Cómo les decía? ¿Cuál es la historia de este smoothie? Este smoothie, déjenme contarle, pues el chef, arrancó un nuevo régimen, un nuevo estilo de vida desde hace tres meses, donde decidí, uno, cambiar mi ámbito alimenticio, dos, también comenzar ejercicio todos los días, ya sea en la mañana, en la noche, pues voy a hacer mi régimen de pesas o en la mañana voy a, salgo a trotar por la ciudad y trato de cambiar mi estilo de vida. Pero también al mismo tiempo me estoy abocando con un nutricionista deportista. A lo que voy a hacer lo siguiente, siempre cuando nosotros vamos a seguir dietas, rompamos el esquema de que porque mi amiga o mi amigo está haciendo tal dieta, yo también la voy a hacer. Lo más importante de todo en las dietas es entender que nuestro cuerpo es único y las necesidades de nuestro cuerpo son tales, son únicas. No podemos venir y agarrar la dieta de alguien porque alguien la hizo y le funcionó y a nosotros, nosotros probablemente no nos funcione. Siempre abóquense con un profesional, eso siempre lo digo y esta misma receta pues me lo brindó la nutricionista Natalia Lainez, donde ella viene y me dice, mire chef, esto es un batido bien neutro, es decir, no importa si usted quiere bajar de peso, si quiere subir de peso, porque cuando me refiero a subir de peso, es subir de peso en masa muscular, ¿no? Entonces, en ese aspecto, este batido es algo que podría decirle que con mucha seguridad es neutro y cualquiera lo puede consumir. Tenemos proteínas de la clara, tenemos proteínas también de la almendra, también de las semillas que estamos colocando. Aparte de eso, tenemos un alto contenido de fibra suplementado con las semillas de chía, con el banano y con el resto de ingredientes que tenemos. ¿Qué les digo? Tenemos un batido de proteína completamente natural, sin necesidad de abrir un bote y colocarle proteína, donde nos va a ayudar a, uno, a darnos energía en la mañana, dos, aparte de eso, nos puede ayudar a bajar de peso, como también puede venir y ayudarnos y ser un batido ideal si usted está en el proceso de levantamiento de pesas, eso queda perfecto. ¿No tiene tiempo de un desayuno? Ahí tiene la solución. Vamos a ver también cuál es la información que le tengo preparado para el día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la huerta de buen provecho. Hoy en la huerta de buen provecho vamos a hablar específico de las hojas de mostaza. Increíble porque es una cosecha que podemos lograr en tres etapas. ¿A qué me refiero con eso? Comenzamos con etapa uno, donde nosotros sembramos y hacemos un surco, sembramos todas las semillas de la mostaza, ellas brotan y esos brotes nosotros los podemos comer. La mostaza en su segunda etapa, arrancamos, dejamos y dejamos unos tres, cuatro, cinco brotes todavía en la tierra. La dejamos crecer. La mostaza ocupa bastante, bastante espacio para crecer súper grande. Entonces, venimos y cuando ya vamos a una etapa más o menos intermedia, arrancamos y queremos dejar aproximadamente por macetera o aproximadamente casi dos metros de distancia entre planta, vamos a lograr estos tamaños. Pueden observar acá. Miren, entonces, para mantenerla y que siga frondosa y bonita, nosotros venimos, levantamos y escogemos las últimas hojas del suelo. Vamos ahí. Miren, acá tenemos una. Cuando nosotros las escogemos y las dejamos crecer así de grande y separado, el resultado es excepcional. Observen el tamaño de una hoja y qué tan grande pueden llegar a crecer ellas. Ya les enseño. Observen el tamaño de esta hoja. Miren qué linda. Me lo puedo poner acá y miren, más grande que mi cabeza y más grande que mi cara. Cuando la mostaza la crecemos individual y así de grande, es espectacular el resultado. Tratamos de siempre cortar las hojas de abajo o las que están ya pegando con la tierra. Las vamos quitando y miren, así de fácil y así de rápido nosotros podemos venir y cosechar hojas de mostaza. Es increíble el tamaño que pueden crecer. Fácil y rápido. La huerta de buen provecho. ¿Qué les digo? Como siempre, aquí en la mañana yo siempre muy alegre con el equipo. Siempre la pasamos bien. Nosotros siempre decimos, nos reímos de las burradas que hacemos. Pero la pasamos bien y eso es lo más importante porque cuando hay alegría acá, nosotros la transmitimos a su casa. Muchísimas gracias, como siempre dice el Chef Carlos, por permitir a la comunidad internacional entrar a sus hogares y a la nacional. Les mando un gran abrazo y un gran buenos días como también tenemos a Victoria acá. ¿Qué tal? ¿Cómo está Victoria? Muy buenos días, Chef. Muy buenos días a todos nuestros televidentes. Gracias por acompañarnos. Gracias por hacer de nuestras mañanas tan agradables. Realmente es un placer para nosotros estar aquí al pie de la bandera en la pantalla de GOTV, dándole a ustedes los mejores consejos, compartiendo la receta del Chef Carlos Espinal para que usted pueda cocinar rico, sabroso y que todos en casa estén felices. Pero si se me pierde algún detalle, tranquilo, no se me preocupe. Puede verlo en las redes sociales de GOTV Honduras o revista Buen Provecho. Al igual que en la página web www.buenprovecho.hn, donde ahí va a encontrar esta y muchas más recetas para que pueda compartir y disfrutar en familia, Chef. Así es, Victoria. Y no se les olvide también seguir en las redes sociales al Chef. Aparezco en Instagram como arrobaespinalcarlos21 y en Facebook me puede encontrar como Chef Carlos Espinal, donde ahí también estamos compartiendo múltiples recetas, los mismos contenidos que tenemos acá. ¿Qué les digo? Ya tienen tres plataformas donde pueden encontrar todo. En las plataformas del Chef Carlos, en las plataformas de GOTV y de Buen Provecho. Estoy emocionado porque este quiche vamos a ver y vamos a aprender cómo hacer la masa correctamente, que va a ser nuestro Master Tip del día. Y por otro lado, tenemos un delicioso batido de proteína, que es con el cual arranca el chef todos los días. Así que ni más ni menos, regresamos después de la pausa comercial con más de La Cocina de Buen Provecho. Gracias. 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 La Cocina de Buen Provecho. Gracias. 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 Nuestra harina. Nuestra harina. ¿Cómo sabemos cuándo llegamos a lo que tenemos que estar? Cuando vemos una consistencia arenosa. Eso es. Ahí decimos ahí estamos. Ahí está listo. Vamos acá. Miren. Vamos a ir acelerando un poquito el ritmo. Yo siempre recomiendo antes de tirar todo, volcar todo a nuestras superficies para amasar. ¿Qué si se hacía la antigua? Sí, sí, sí. Correcto. Nadie le va a debatir eso. ¿Funciona? También. Pero, yo prefiero siempre comenzar todo en un recipiente y cuando ya es hora de amasar y que tenemos la mayoría de nuestros ingredientes ya integrados, pasarnos a la mesa. Porque muchas veces, ejemplo, acá vamos a agregar un huevo y agregamos el huevo y sale corriendo por un lado. El agua por otro lado. A mí lo personal siempre me ha pasado. Es normal. Somos seres humanos. Entonces, siempre digo, recipiente primero, una vez ya tenemos casi todos nuestros ingredientes incorporados, venimos y le damos vuelta y comenzamos a amasar en nuestra mesa. Vamos ahí, miren. Vamos ya casi integrando todo. Voy a agregar un huevo acá. Casco el huevo y lo coloco ahí. Agrego mis dos cucharaditas de agua. Y comenzamos a mezclar. Una vez yo comienzo a ver que ya tengo la mayoría de las cosas integradas o ya veo esa parte donde digo yo que ya no tenemos los líquidos que nos van a correr por toda la mesa, le damos vuelta y comenzamos a trabajar ya en la mesa. Entonces, miren acá, tenemos esto. Vamos acá. Limpio un poco mis venedores y vuelco en la mesa. Raspen un poquito la olla, como dice el dicho, que no les vaya a quedar nada ahí. Vamos a colocarlo momentáneamente por acá. Porque luego de ahí voy a volver a incorporar todo. Comienzo a integrar ya bien todos mis ingredientes. Si ustedes ven que ocupan un poquito más de agua, simplemente lo agregan. Tengan paciencia al principio. Al principio va a parecer una masa extremadamente reseca. Que dirían, chef, esto no, ni para adelante ni para atrás. Tranquilos. Tengan paciencia. El inicio es lo principal. Como es en la vida, lo que cuesta es el inicio y después camina solo la cosa, ¿no? Como pueden ver, ¿vieron al inicio? Se miraba súper seca. Y miren ahora cómo se comienza a formar mi masa. Agarra un amarillento muy bonito dado la yema del huevo y la mantequilla. Vamos ahí. Y tenemos, miren, cómo se comenzó a integrar todo. Por eso les decía, paciencia al inicio y después se integra todo muy bien. Vamos acá. Observen, por favor, cómo amasar. Manos cruzadas, una acá, otra allá. Una acá, otra allá. Subimos el ritmo y vamos ahí, miren. Nos queda una masa muy bonita, muy fácil de hacer. La masa del quiche es deliciosa. Vamos a agregarle una pizca de sal nada más. Incorporamos bien. Es una masa muy deliciosa. La característica y lo peculiar de la masa del quiche es que es una masa arenosa cuando está cocinada. Es decir, se quiebra flaky, como dicen los gringos, por decirles así. Es una masa que se quiebra, ¿no? Cuando está cocinada. Pero al ingresar a nuestra boca inmediatamente sentimos una consistencia arenosa y al instante se funde y se deshace. Y se hace muy sedosa y muy deliciosa en el paladar. Esa es la peculiaridad de la masa de un buen quiche. Vamos ahí. Recogemos que no nos vaya a quedar un poquito de harina o algún pedacito o algo. Y terminamos. Miren, es muy rápido, es muy sencillo, pero sobre todo es muy delicioso. Déjenme hablarles mientras estoy amasando de la segunda receta. La segunda receta es este batido de proteína, que es el que Chef consume todos los días en la mañana. Yo le hago ciertas variaciones. Le agrego manzana, le agrego moras, le agrego mango, le agrego cualquier otra fruta que tenga en el camino. Vengo y se lo agrego para que no se me haga tan monótono el desayuno, ¿no? Porque mi desayuno es eso. Aparte también tengo que comer avena, tengo que comer unos huevos, tengo que comer varias cosas. Múltiples cosas que consumo, pero mi batido siempre debe estar ahí. Porque si en dado caso yo no tengo tiempo para hacerme el desayuno, yo se lo agarro todo y lo coloco dentro de la licuadora. Licúo, agarro un termo, me lo pongo y me voy. Y ese batido está diseñado para que ustedes puedan sustentar una mañana sin necesidad de haber desayunado. Ojo, no estoy indicando que esto es un desayuno permanente y que todos los días solo vamos a desayunar eso. No, siempre tenemos que comer bien y asegurarnos de eso. Pero en dado caso de que no tengamos tiempo, de que se nos aceleró la mañana, se nos pegó la cobija como dice el chef, eso es una idea perfecta y fácil para sustentar una mañana y poder tener un día normal sin tener que sentirse así como adormitados, porque no comimos bien, porque no damos energía. Ese batido lo tiene absolutamente todo. Vamos acá. Nuestra masa está así en nada lista. Como pueden verla, es una masa muy bonita, lisa, sedosa. Ahora, vamos con un buen punto. A este punto, esta masa yo la voy a retornar a mi recipiente. Y vamos a venir, nada más y nada menos que taparla y dejarla reposar en la nevera. Lo más importante de esta masa y siempre recomiendo es que la trabajen fría al momento de estirar. Y la vamos a dejar en la nevera aproximadamente 30 minutos. Chef, ¿podemos hacer esta misma masa la noche anterior y sal en la mañana? No uno, sino dos dedos para arriba, no hay ningún problema. Me encanta cuando hay mucha gente que trabaja así porque saben que tienen cosas que hacer en la mañana, pero tal vez la noche es un poquito más libre, ¿no? Tenemos un poquito más de tiempo de ocio. Entonces, podemos aprovechar las noches para adelantar cosas de la mañana. Dos dedos para arriba. Esto, la nevera. Lo vamos a colocar ahí. Por otro lado, miren, nada más y nada menos que tengo acá. Estas son las hojas de mostaza cultivadas del huerto del chef. Miren las que lindas. Estas no son como las hojas que, no sé si han visto unos videos que están ahí. Incluso en mis redes, en mi Instagram, me pueden buscar como espinalcarlos21. Hay unas hojas que crecí de este tamaño. Estas, pues bueno, yo quería traerlas. Les hacen falta. Están bebés. Como pueden ver, las hojitas están bien pequeñas. Están bebés, pero ellas pueden llegar a crecer a una magnitud súper, súper grande. Descartamos cualquier hoja café o que miremos que no esté bonita. Es normal en ellas. Entonces, venimos, cortamos, descartamos y vamos limpiándolas. Vamos acá. Tenemos ahí. Botamos esta hoja. Esta hoja, esa bolsa, perdón. Tenemos ahí, miren. Estas están lindas. Y las tenemos ahí frescas y bonitas. Nos vamos a ir a una pausa comercial y vamos a regresar ya con el relleno de nuestro delicioso quiche y también formándolo. Regresamos con más de La Cocina de Buen Provecho. Gracias a ustedes. Gracias. 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 weißte la bandera igual que todos los que nos escriben. Nos dicen por aquí. hola buenos días, quería saber cómo puedo preparar la masa de manera que me dure más días. Había encontrado en los supermercados pero ya no encuentro ¿había masa para kitsch en los supermercados chef? Me agarraron así La verdad yo nunca he visto He visto que venden la masa de hojaldre Y la masa filo o pasta filo Pero masa para quiche no he encontrado Ok, perfecto, mira ahí teníamos Igual de manera, ahorita que lo mencioné Victoria Es muy importante, la masa no debe estar Más de 24 horas en la nevera Recuerden que anteriormente les mencioné Lo podemos dejar la noche anterior y utilizarla en la mañana Perfecto, y ahí estamos hablando un rango de 12 horas 16 horas exagerando Pero no lo dejen pasar más de 24 horas Perfecto, nos dicen Hola, buenos días, le escribo de Comayagua Me encanta su programa, ¿cómo hago para tener la receta? Mire que facilito es que usted pueda tener la receta Entra a la página www.buenprovecho.hn Allí va a encontrar esta y muchas más recetas En el buscador, escribe usted el nombre de la receta Si está haciendo el quiche, pues busque el quiche Si va a hacer el smoothie, pues busque el smoothie Le van a aparecer de varias recetas que se han hecho anteriormente Y si no, también puede encontrarnos en la página de Facebook De GoTV Honduras o Revista Buen Provecho Busca el programa de la fecha de hoy Y ahí le va a aparecer Así de facilito es Un mensajito más Por acá nos escribe A ver Nos manda un audio Pero no lo vamos a poder escuchar Solo nos dice al final bendiciones Por acá vemos otro mensajito Nos escriben Hola, excelente programa Los veo desde Nacaome Me encanta que siempre estén pendientes De buen provecho Déjenme decirle Que hace poco Estuvimos con la familia Por la parte sur del país En un viaje familiar Fuimos a un lugar apartado Para solamente estar con nosotros Y es impresionante la cantidad de gente Que se ve en la calle sin mascarilla Parte de conciencia Que la gente debe de tener Es que el cuidado Lo llevamos nosotros El cuidado no lo da el gobierno El cuidado no lo da Ni siquiera la escuela El cuidado no lo da nada más Lo damos nosotros mismos Para protegernos del COVID-19 Esto no se ha acabado señores Vienen mayores secuelas Por eso nosotros estamos acá En el set de Buen Provecho Todos con mascarilla cuidándonos Porque de esta manera Es como también cuidamos de ustedes Chef, seguimos con usted Así es, un gran saludo A esta Nacaome Como está el calor por allá Porque yo sé que es bien caliente por allá Así que un gran saludo Y como dice Victoria Nosotros también somos personas Que damos el ejemplo Pongámonos la mascarilla a todos Porque nosotros damos el ejemplo Para que la gente lo replique Y como vuelve y lo dice Victoria Nadie más que nosotros mismos Nos vamos a cuidar Nos cuidamos a nosotros Cuidamos al resto Aprendamos Somos seres humanos Y en un conjunto Es como nosotros funcionamos Vamos acá Regresamos acá a la mesa Vamos a enharinarla muy bien Colocamos harina Así que recuerden En lo que les pedí de harina En la receta Siempre vamos a ocupar Un poquito extra Para esto Miren Para venir enharinar Nos estábamos riendo Hace poco con Carlitos Que es nuestro director de cámaras Y con Victoria también Que me dicen Chef y ese rodillo Le digo Es el rodillo que yo uso En mi casa yo tenía un rodillo Muy grande Antiguo Herencia de mi abuela Y pues yo lo tenía guardado ¿Qué les digo? Lo tenía guardado Y siempre escuchaba yo Cuando quebraban las bolsas de hielo Que le daban con algo Pero nunca me había percatado Los años van pasando Y decido buscar mi rodillo Que era el que mi abuela Me había dejado en herencia He encontrado ese rodillo Con más de dos décadas De traspaso Que estaba literalmente Todo picado ¿Qué les digo? Terminé con este Tengo otro rodillo También grande Que lo compré No les voy a mentir Este es el mango De un asadón Pero a mí me ha gustado Porque uno Es bien ligero Y es bien práctico Ojo Los rodillos Van a depender Del trabajo que hagamos Por ejemplo Para un quiche Este es mucho más largo Que un rodillo normal Me brinda un poquito Más de estabilidad Para poder estirar Hacia cualquier lado En este caso Si yo voy A repostería Yo siempre recomiendo Que usemos estos Que uno agarra Y ellos giran De estos también hay De múltiples tamaños Entre más grande Y más pesado El rodillo es Más fácil Es nuestro trabajo ¿Por qué? Porque el rodillo Ya trae su propio peso Por ende Estira mucho más rápido Así que Unas bonitas anécdotas De rodillos Vamos a sacar nuestra masa De la nevera Por otro lado Esta no es la misma Que yo había hecho Esta es otra masa De la cual yo ya había Dejado reposar Desde tempranito En la mañana Pues desde mi casa Me traje esa masa Para acá Porque es importante Que la dejemos reposar Aproximadamente ¿Qué les digo? Como mínimo 30 minutos Y máximo Pues ya como les mencioné Anteriormente No más de 16 horas Más de 24 horas Inmediatamente Nuestra masa Cambia de color Y se empieza a oxidar De ese momento Nosotros vemos eso Descartamos Enharinamos bien Enharinamos también Nuestro rodillo Y vamos a estirar Miren Para enfrente Vamos a hacer Un poquito de campo acá Para atrás Comenzamos con lo primero Al principio No tiene mucha forma Tranquilos Y vemos Tenemos un pedazo largo Tratamos de estirar Muy bien Luego de eso Giramos Nos aseguramos De que tenga harina En la parte de abajo Y en la parte de enfrente Para que no se nos vaya A pegar nuestra masa Ojo que ese es uno De los errores más comunes Cuando estamos trabajando Ciertos tipos de masa Es esencial Que esté enharinado Por arriba Por abajo Y el rodillo Si no Estiramos Y cuando vamos a levantar Nuestra masa Está pegada Y se rompe Entonces vamos acá Esta es una masa También donde yo no recomiendo Estirar más De dos veces Es decir Podemos sacar Esos recortes Que nos quedarían De nuestra masa Pero no la estiren Más de dos veces Luego de eso La masa ya no estira Se ha roto Toda la malla glutinosa Y ya no quedan bien Miren Hago esto Entonces Primer paso fue así Luego así Ahora voy acá Vamos a ir estirando En forma de X Para poder tener Una forma más redonda Vamos acá Chef ¿Cómo sé cuándo parar De estirar? Cuando nosotros lleguemos Al doble Del diámetro De nuestro molde Este es nuestro molde Muy importante Yo tengo uno de vidrio Hay de aluminio Hay de muchos materiales Todos funcionan muy bien Cuando yo voy a hacer Y les digo El doble del molde No es el ancho De la base Este es un ancho Que es menor Al de la superficie De arriba Es decir Tenemos dos circunferencias Dentro de un molde De pie La inferior Y la superior Vamos a buscar Llegar al doble De la circunferencia Superior De nuestro molde De pie Entonces Yo vengo Coloco Y podemos ver Que acá Yo ya tengo Un gran espacio Por ambos Y por todos lados Dos dedos arriba Estamos bien En el tamaño Que nosotros buscamos Siempre traten De colocarlo Y poner Y medir Y recordar Lo más importante Tenemos que ir A una circunferencia O una superficie Más larga De la parte superior De nuestro molde De pie Vamos acá Enharinamos bien Para que no se nos vaya A pegar Vamos a enrollarlo Con mi rodillo De esta manera Con mucho cuidado Vengo Y lo enrollo De esta manera Vamos a regresar Después de la pausa comercial Donde les voy a mostrar El master tip De como nosotros Podemos colocar Fácilmente Una masa Dentro de un molde De pie Donde les voy a mostrar Este es una lämica Al final Descubra Vamos Sө宅 S Gracias. 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 Y regresamos con la cocina de buen provecho y regresamos también con nuestro master tip del día. Muchos me han preguntado, Chef ¿cómo coloco la masa del pie? Que a veces que la levanto así y se quiebra y no sé cómo, y muevo y coloco el pie por debajo y la rompo? Hoy les enseñaré la manera más práctica y sencilla de todas. Con mucha seguridad, comenzamos con nuestro master tip. Como les había dicho antes de la pausa, enharinamos un poco, venimos con mucha cautela, sin presión alguna, simplemente deslizo mi mano de esta manera, con el rodillo, no presiono porque si presiono voy a unir toda la masa, tengo mi molde acá, el cual previamente lo voy a engrasar un poco, le coloco un poco de aceite, un poco de mantequilla, un poco de margarina, lo que gusten sin ningún problema. Venimos y limpiamos y removemos el exceso y ahí tenemos, vamos acá, empezamos a desenrollar encima de nuestra masa, de nuestro pie, como les estoy enseñando, miren, muy fácil, muy sencillo y así nosotros evitamos de manipular tanto con la mano una masa que es sumamente delicada y de esta manera la tenemos perfectamente donde debería estar sin que se rompa. Ahora, vengo yo, levanto los bordes y empujo hacia adentro, muy importante levantar y empujar, levantamos y empujamos, levantamos y empujamos. Esta parte es de suma importancia para poder quitar todas esas burbujas de aire que pueden quedar atrapados dentro de nuestra masa. Miren, ahí tenemos. Ahí vamos. Nos aseguramos de que se pegue muy bien por todos los bordes. Por otro lado voy a venir, agarro un tenedor, como pueden ver ahorita, le hago orificios en la parte inferior de mi masa. ¿Cuál es el propósito de hacer esto? Que cuando esté cocinando, si en dado caso hay alguna burbuja de aire, la burbuja de aire va a salir y va a pasar para arriba. En dado caso de que no lo hubiéramos hecho esto, la burbuja de aire va a crecer, va a crecer y nos va a levantar la masa de nuestro pie. Vamos acá. Vamos a ver, con un cuchillo, aquí está. Vamos a quitar y vamos a dejar dos dedos de masa. Así, miren. Vamos ahí. Y cortamos a la circunferencia de nuestra masa. Pero vamos a dejar un exceso. Le vamos a hacer una masita bonita. Un borde, podríamos decir, que es lo correcto que es lo que vamos a hacer. Vemos ahí. Vamos acá. Y aquí, por acá, estamos bien con los bordes. Vamos acá. Doblamos. Hacia adentro. Los bordes. Un doblez ahí. Esto es muy delicioso en el quiche porque le da un extra crujiente en los bordes, pero no lo hemos terminado aún. Ya van a ver lo que vamos a hacer. Vamos acá. Y doblamos. Tenemos ahí. Nos aseguramos de que estos bordes queden bien y bonitos. presionamos un poco y jalamos levemente hacia arriba. Y de esta manera tenemos ya. Miren qué bonito. Tenemos ahí ya nuestro pie. Vamos ahí. Miren. Presiono bien. Ahora. Vamos a ir con la parte que les digo. Manos para adentro, dedos presionamos. Agarro acá. Miren. Y le empiezo a dar la forma. ¿Qué estoy haciendo? Literalmente marcando mis dedos en la masa. Y me da una crosta o una orilla bien rústica. Y la tengo ahí. Estamos listos. Y ahora sí, vamos a preparar el relleno de nuestro quiche. Vamos a mover esto para acá. Vamos a ver. El chef no hace relajo, no hace relajo. Ahí estamos. Llegó. Todavía no contó Victoria. Espérenme. Hay algo abajo. Acá está. Ahí estamos. Vamos de ahí. Vamos a agarrar un recipiente. Vamos con el relleno rápidamente. Agarramos nuestros huevos. Rompemos. En el quiche hay una parte bien importante. No queremos llenarlo hasta tope de nuestro molde. Queremos dejar una parte de él que quede más o menos como un dedo. Donde nosotros venimos y dejamos que no quede relleno. Porque queremos también que se dore esa orilla bonita que hicimos ahí. Tenemos los huevos ahí. Vamos a ver acá. Vamos a colocar esto por un lado. El chef se va a limpiar que anda todo lleno de harina. Como nadie es perfecto, a don chef se le fue un pedacito de cáscara. Con un cubierto siempre me ayudo yo. Con las mismas cáscaras nos podemos ayudar a sacarlos. Porque no queremos un extra crujiente sin saber qué es. Un poco de sal. Un poco de pimienta. Coloco por un lado esta mezcla, que todavía no lo voy a mezclar. Y voy a cortar el quesillo. Trozos. No se preocupen en trozos pequeños o algo por el estilo. Nosotros queremos que ese queso se funda así, tal cual, en trozos. Vamos acá. Vengo y agrego esta mezcla al huevo. Vamos acá. Vamos ahora a ir con nuestra espinaca y nuestra mostaza. La tenemos por acá. Rápidamente agarro mi mostaza. Y la pico finamente. La mostaza, al igual que la espinaca, hacen la magia de que cuando se cocinan, se hacen nada. Cuando llegamos a los tallos de la mostaza, picamos mucho más fino. Tenemos ahí. Agregamos aquí, a nuestra mezcla de quesillo, a nuestra mezcla de huevo. Vamos a ver si Victoria anda por ahí para ver dónde está el rallador, porque no lo veo. Deshojamos rápidamente nuestra espinaca. La picamos finamente, agregamos, y luego de eso simplemente mezclamos con el resto de nuestras cosas. Que aquí, ah, la verdad, ya estaba deshojada. Solo eran dos que tres ramitas. Pico finamente. Nuestra espinaca. Ah, vamos a ver, ahí está. Ya me acordé. Se me había olvidado, como saben, ya rato no veníamos acá, de nuestro famoso rallador, que es un rallador a horrespacio. Mezclamos muy bien todo. Gracias, Victoria. Mezclamos muy, muy bien todo. Recuerden, si al principio ven, chef, eso es mucho. Tranquilos. La espinaca, la mostaza, en su mayoría, son agua. Entonces, por eso es la magia de cuando lo cocinamos, que pusimos tres tazas de espinaca y de repente no tenemos nada, ¿no? Horno precalentado a 375 grados. Agregamos un poco de queso ahumado acá. Mezclamos bien y estamos listos ya para ponerlo dentro de nuestro molde para pie. Por otro lado, pues yo ya tenía uno listo. Así que cuando regresemos de la pausa, pues les mostraré el que ya estaba listo. Vengo acá, agrego toda esta mezcla en mi molde para mi quiche. Presiónenlo bien. Tenemos ahí ya todo listo. Esto se ve de primera, la verdad. Vamos ahí. Miren, coloco acá. Termino poniéndole un poco más de queso ahumado por encima para que se funda. Miren, terminamos ahí rápidamente, como les decía, con un poco de queso ahumado. Y esto, así de precioso, así de bonito, se va para donde para el horno. 375 grados, nos vamos 30 minutos o hasta que miremos que esté completamente dorado y crujiente. Nos vamos a ir a una pausa comercial que vamos a regresar para disfrutar las delicias de buen provecho. Gracias. 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 Estamos en la recta final de nuestro programa como siempre agradeciéndole a todos ustedes gracias por su preferencia por su preferencia por estar pendientes de buen provecho de las recetas y de los master tips que el chef nos trae para que podamos elaborar nosotros nuestras recetas como siempre espectacularmente si se perdió algún detalle recuerde seguirnos en las redes sociales de go tv honduras en el live de buen provecho usted puede vernos y más adelante en el día puede vernos pausar a retroceder a agrandar para poder ver en detalle así como usted siempre ha querido las recetas para que no se pierda ni un tan solo detalle atentos todos con lo que se vengan a la 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 que se vengan aquí en buen provecho chef para que vean que no solo soy yo la vieron vieron en la pausa me echó a la vez así y creo que mira todo el que esta vida se pasa señores que les digo sempre la pasamos es lo bonito vamos a seguir con este delicioso batido muy nutritivo como les digo es una solución si no tenemos tiempo para nosotros hacernos un desayuno pero ojo eso es de una vez en un día que nos vaya a ocurrir No es que esto es un desayuno permanente para nosotros. Esto es un batido cargado, muy, muy cargado a nivel proteínico o de proteína y natural. Comenzamos con lo primero. Vamos con nuestras proteínas. Las almendras, altísimas en proteínas. Semillas de marañón, altísima en proteína. Claras de huevo, añadimos dos. Chef, pero está cruda la clara de huevo. No pasa absolutamente nada. La clara de huevo no va a añadir absolutamente ningún sabor ni ningún aroma a nuestro batido. Tranquilos que no ocurre nada. Añadimos las semillas de chía. Vamos a añadir. Como endulzante, para evitar colocar azúcar, el banano es muy bueno. Es una manera donde nosotros en nuestros batidos podemos evitar utilizar azúcares refinadas, azúcares procesadas y todos esos que no queremos, esos procesos dentro de nuestro cuerpo. Entonces el banano es perfecto para utilizarlo como endulzante. Observen esto. Miren esto. Chef, está malo el banano. Para nada. Esto simplemente fue que durante su transporte, pues, le dieron un golpe sin querer, queriendo, ¿no? Y esto ocurrió. Es un mayugamiento normal. El banano no está malo. No pasa nada. Añadimos ahí todo eso. Terminamos con nuestra leche de soya. Como les dije, pueden colocar leche de almendra, leche de soya, cual sea su preferencia. Y así de fácil tenemos nosotros un batido, que ojo, este batido nos va a ayudar mucho a arrancar la mañana y tiene todo lo esencial y también, muy importante, aporta mucha fibra para poder tener en un estado muy, muy, muy saludable nuestro sistema digestivo. Licuamos todo muy bien. Vamos ahí. Lo bonito de este licuado es que agarra una consistencia muy cremosa y muy, muy, muy deliciosa. Súper bajo, súper, súper bajo en grasa, muy, muy alto en proteína y energía. Entonces, eso es muy bueno. Las grasas que tenemos presentes son grasas monoinsaturadas, es decir, grasas benéficas para nuestro cuerpo. Vamos ahí. Y estamos acá listos. Vamos a destapar y añado. Esto es un batido que, como les digo, el chef arranca todos los días su mañana con uno de esos. ¿Qué hago yo? Pues para no aburrirme todos los días y que no sea monótono lo mismo. Le agrego fresas un día, le agrego moras otro día, le agrego banano, le agrego sandía. Muchas veces le agrego jengibre, le agrego cúrcuma, manzanas. Voy variando día a día. También hay veces que le pongo la ciburera a las pasas secas. Siempre siguiendo la misma receta y le voy poniendo otra fruta más o le voy cambiando para ir cambiando el sabor y todo. Y sin duda alguna es una de las mejores recetas que yo les puedo dar para arrancar sus mañanas acompañado de su desayuno. Ojo con eso, que esto no es un desayuno. Como tal, solo eso. Vamos acá, guantes y nos vamos con este delicioso quiche. Como les dije, yo anteriormente la pausa pues ya tenía uno hecho. No me ajusta el tiempo para muchas recetas, pero sí me ajusta enseñar el proceso de paso a paso de cada cosa. Tenemos acá, uff, esto se ve. Vamos a cerrar. Miren al chef, ¿verdad? Cerrando con la pierna. Se ve de primera, se ve delicioso y aparte de eso, huele espectacular. Tenemos un delicioso quiche de espinacas y mostaza cargado en fibra, cargado en proteína. Sin duda alguna han sido estas dos deliciosas recetas que nos van a ayudar para seguir nuestro régimen alimenticio si se encuentran ahorita en enero en procesos de dieta y todo. No tengan miedo que con esto no están pecando, sino que están aportando. Espero les haya gustado las dos recetas del día de hoy. Ya saben que su cita es diaria de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana por repeticiones de 10 a 11 de la noche a través de la pantalla de GoTV. Nos puede sintonizar en cualquier parte del mundo por medio de las redes sociales de Facebook, de GoTV Honduras y Buen Provecho Honduras. Yo soy el chef Carlos Espinal y no me queda nada más que decirles que Buen Provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!